Estas son 12 normas sociales que pueden servirte para ser mejor persona cada día. 1. No llames a nadie más de dos veces seguidas. Si no responde a tu llamado, asume que tiene algo importante que hacer. Luego te responderá. Y atención que los silencios también son respuestas. 2. Devuelve el dinero que te prestaron antes que la otra persona te lo recuerde. Esto muestra tu integridad, tu carácter y tu gratitud. Lo mismo ocurre con paraguas, libros, bolígrafos. 3. Nunca pidas el plato más caro del menú cuando alguien te invite a almorzar. Espera a que la otra persona ordene. Ella ordena primero y con base en ello tú pide algo de un precio similar a lo que él pidió. 4. No hagas preguntas incómodas como ¿Todavía no te has casado? ¿Por qué no has comprado una casa? ¿Cuándo piensas tener hijos? Recuerda que todo eso no es tu problema y no tiene que ver contigo. 5. Siempre abre la puerta a la persona que viene detrás de ti. No importa que sea un niño, un joven o un señor. Uno no se hace menos tratando bien a alguien en público. 6. Si tomas un taxi con un amigo y paga él ahora, intenta tú pagar la próxima vez que viajen juntos. 7. Respeta las diferentes opiniones. 8. Nunca interrumpas a la gente que habla. 9. Si estás bromeando con alguien y no parece apreciarlo, para y nunca lo vuelvas a hacer. 9. Esto demuestra claramente que tú aprecias a esa persona y la respetas. 10. Casi nunca hay razón para comentar el peso de una persona. Solo di, te ves fantástico. 10. Si quieren hablar de su pérdida de peso, la persona que recibe el elogio empezará la conversación. 11. Cuando alguien te muestre una foto en su teléfono, no deslices ni a la izquierda ni a la derecha. Nunca sabemos lo que vas a seguir. 12. Quítate las gafas de sol si hablas con una persona en la calle. Es una señal de respeto. Además, el contacto visual es tan importante como tu discurso. La vida y el amor deben ser bonitos.